¿Cómo están? ¿Qué creen que estamos en Anime Kawaii World? Hola hermanos, ¿cómo están? Y estamos escuchando ahorita a nuestros amigos de Just Live World. ¡Chequen! Estamos bien emocionados porque ya Merito llega en el concierto normal. Entonces vamos a escucharlo y también por supuesto a Adrián Barba. ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, ahora sí, este, mi nombre es Omar Guadalupe y pues trae una presentación pequeña porque después viene a Adrián. ¡Gracias! 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 Gracias, gracias. De hecho, esta es mi segunda presentación en vivo y estoy muy feliz de estar con ustedes la siguiente canción es de un personaje que yo no sé si conocen pero se llama Mario ¿no Mario? ¿y Mario Kart? Mario rojo, Mario verde bueno, el siguiente tema es el ending de Mario Kart entonces de Mario Kart 64 ¡Gracias! de Mario Kart 64 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias a todos. La verdad es un abrazo. ¡Vamos! 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 ¿Qué creen que ya terminamos? ¿Cómo te sientes? Este, muy bien, muy bien, ya, este, pues hoy te sigue Adrián y pues está bien genial todo. ¿Sí? ¿Y el ambiente? Perfecto, estuvo increíble, increíble. ¿Y a quién crees que nos encontramos? ¿A quién? Y ahí está Marían. A Marían, ven Marían, pase para acá. ¿Cómo estás Marían? Bien, bien, bien. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme a Omar Rifa, muchísima. ¿Qué te pareció? Oh, Omojiro canta, fue lo mejor que mi. No, pero no canta. Ah, ya, ya, ya. Muy bien, eh, muy bien. Es que cantó al principio. ¿Cantó al principio? Ah, sí, cantó al principio, ¿no lo viste? Sí, entonces ya vas a ir conmigo a cantar a los chiles. Ya, ya, vamos a hacer dueto. Cantó en el sound shape. No, pero todo el mundo, toda la gente se apagó, no sé por qué. No me siento así que, ay no, como que. No me siento. Gracias Marían por venir. Gracias a ustedes. Y nosotros seguimos viendo un poquito de lo que hace Adrián ahí adentro. No importa lo que suceda siempre, en el vivo mantendré el camino para huir de esta querida oscuridad. ¡Gracias! 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 Felicidades por esta de hoy. La verdad que es la primera vez que están juntos y la verdad es que volvieron a la gente loca. Bueno, invitaron a mi amigo a hacer su presentación, decidimos y bueno, se dio esto muy lindo y yo estoy feliz, los chicos estuvieron encantados, fue una experiencia maravillosa. Sí, fue increíble, la verdad, compartir el escenario fue único. Bueno, ya nos damos, esta fue la experiencia de Omar Manopi, Adrián Barba, aquí se llama Alimenta White World, muchas gracias María Polanyi, y invítanos a tu canal que está en este momento de aquí, mira. Sí, por favor, María, en el que te contamos, aquí está la bolita, y suscríbase a su compadre, que está aquí, por supuesto, aquí está el canal de Omar, y chequen ese video que hicimos con María Polanyi. ¡Gracias!